Atribuyendo no solo a razones sanitarias, sino que de recurso humano, la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor descartó el retorno a clases de forma presencial en Ancud. La decisión de la entidad tiene su sustento a partir de la realidad de muchos funcionarios de la educación y la posición de la comunidad, que a través de una consulta se inclinó en contra de toda opción de la reintegración a las aulas de clases. Jorge Uribe, Secretario General de la Corporación Municipal de Educación, explicó las condiciones en que se implementará este plan remoto de estudios para el segundo semestre. Lo que hemos diseñado basado en la normativa del Ministerio de Educación es un trabajo técnico, un plan remoto pedagógico para trabajar todo este segundo semestre y poder terminar el año. Esto ha sido consensuado con las autoridades provinciales del Ministerio, también donde los profesores de las unidades técnicas y los directivos tienen que realizar cierta priorización, primero en las asignaturas que se van a priorizar como fundamentales para trabajar este segundo semestre. El personero señaló que en esta dirección cada colegio debería priorizar las asignaturas más comunes como lenguaje y comunicación, matemáticas, ciencia, historia y geografía.